H-DRAX Ahora cuando me la chupas, es mero trámite Aléjate de mí y miénteme, soy consciente Estoy como ausente Dame veneno mi lucrecia, mi gente quiere Sin escarbar la superficie, siglos porque duele Nos consume y nos hiere, y sea como fuere He tragado mierda hasta la nausea, bebé No quiero salir a la puta calle, déjame Podemos recordarlo todo por usted Yo ya no sé quién soy, ni sé lo que es la fe Me encorsetaba mientras desataba tu corset Trato de averiguar quién fue en tu foto de carnet Y dígame quién es usted, señorita Mando un clon de combate al resto de las citas Dentro de la espiral del tedio, que trabaje Rita Ahora cuando te lo como, no percibo el feedback Y no me quiere ver, ella no me quiere ver Mando a mi clon de combate y contra la pared I don't really care about this shit, mami, what you say Que yo solo sé de empujar y de quererte bien Y no me quiere ver, ella no me quiere ver Mando a mi clon de combate y contra la pared I don't really care about this shit, mami, what you say Que yo solo sé de empujar y de quererte bien Baby, nos vamos a gastar puntos de la travel Y me da igual que el mundo se me acabe Pa' todo mal yo tengo un jarabe No me preguntes a qué sabe Baby, nos vamos a gastar puntos de la travel Y me da igual que el mundo se me acabe Pa' todo mal yo tengo un jarabe No me preguntes a qué sabe Cientaron demasiadas líneas como Picasso Ese era el cuadro, ahora lloran porque pintan bastos Yo me bañaba en otras playas pero tú ni caso Casi una década después seguimos de paso Mierda crepuscular, historias en su ocaso Yo electrifiqué mi espacio vital por si acaso Tú electrificaste tu espacio vital y todo eso Y entre sábanas de Ikea sovamos al raso Pasos de salsa, pasos en falso Verborrea, chistes, bocinazos, sopa de ganso Observando cómo se desata cada lazo Cómo nos desdibujamos, ahora solo quedan trazos Una constante despedida, besos y abrazos Para todos y patadas y puñetazos Luego estallamos en pedazos, fue la de Troya Yo pinto mis pesadillas como Goya Ella no me quiere ver, ella no me quiere ver Mando a mi clon de combate y contra la pared I don't really care about this shit, mami What you say? Que yo solo sé de empujar y de quererte bien Y no me quiere ver, ella no me quiere ver Mando a mi clon de combate y contra la pared I don't really care about this shit, mami What you say? Que yo solo sé de empujar y de quererte bien Baby